Gracias, señora Martínez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, desde el Grupo Municipal de Leganemos, tampoco tenemos ningún problema en dejarla sobre la mesa, porque además también vamos a presentar las alegaciones correspondientes, puesto que entendemos que esta ordenanza carece de muchas cuestiones de transparencia que nosotras ya hemos presentado en el pleno del mes de julio, del 9 de julio, y que se recogen aquí vagamente. Entre otras cuestiones, en cualquier caso, tampoco nos vamos a oponer en primera instancia a esta iniciativa, a esta ordenanza, pero sí que nos abstendríamos en el caso de que se tuviera que votar. Y nos abstendríamos porque nosotras y nosotros entendemos que a los objetivos que se marcan en esta ordenanza, en cuestiones de transparencia, no se alcanzan de forma plena. Y paso a explicar brevemente las cuestiones que hemos visto que no cumplen estas cuestiones de transparencia, sobre todo en los plazos de publicación de la información en los que esta ordenanza viene a centrarse. En cuanto a la información sobre la institución, su organización, planificación, sobre los cargos, las personas que ejercen la máxima responsabilidad dentro de las entidades, relevancia jurídica, patrimonial y sobre los servicios y procedimientos, entendemos que hay cuestiones que no tienen por qué tener la misma vigencia que el resto. Sin embargo, sí que sería positivo que en determinadas cuestiones los textos no se quiten del portal de transparencia o de donde vaya explícitamente colgada la información referente, sobre todo a las ordenanzas, reglamentos y al inventario municipal, puesto que entendemos que es de interés no solamente en los años posteriores a su publicación, sino que tiene que ser de interés general y poder acceder a esta información siempre que sea correspondiente. Y en este sentido, además, queremos poner sobre la mesa que no solamente es positivo que se publiquen las actas de Junta de Gobierno, las actas de los plenos, etcétera, etcétera, sino que además, y haciendo un ejercicio de transparencia que de momento no está haciendo este ayuntamiento, se publican las actas de las Comisiones Especiales de Investigación. Recordemos que todavía no se ha publicado la grabación de la Comisión de Investigación sobre Legatec que se realizó la pasada semana en este mismo salón de plenos. Además, entendemos que en la publicación de las asignaciones económicas que se realiza a los grupos municipales, no solamente se tiene que publicar esa asignación económica, sino una justificación del gasto que se hace de esas asignaciones económicas, como un ejercicio de transparencia por parte de todos los grupos políticos y evitar que haya cuestiones oscuras y turbias. En cuanto a la información sobre la contratación, convenios y subvenciones, dice que será publica hasta dos años después de que las obligaciones de estos contratos, de estos convenios y subvenciones cesen. Sin embargo, entendemos que hay una contradicción muy grande con la primera disposición que apunta la ordenanza, porque la ordenanza dice que esta ordenanza será llevada a cabo hasta veinte meses después de su publicación. Veinte meses después, sin embargo, en este tiempo de dos años en el que pueden ser públicos los contratos, estamos viendo que es una prorrogación innecesaria de esta falta de transparencia. Es decir, que durante estos veinte meses no se van a publicar los convenios, los contratos y las subvenciones que puede haber en el Ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos que además es una especie de postureo esta ordenanza, porque veinte meses después de su aprobación, que tenga la opción de ser público toda la información, es un tiempo con el que no estamos para nada de acuerdo, puesto que se va casi toda la legislatura. En contra de la información económica, financiera y presupuestaria, entendemos que cinco años desde el momento en el que fue generada para que esta información sea pública es poco tiempo. Y entendemos además que los presupuestos, da igual de qué año procedan, que deberían ser públicos siempre y cuando estén disponibles. Es decir, que no tienen por qué quitarse de ningún medio público. Y en cuanto a la información median mental y urbanística, que dice en la ordenanza municipal, que al menos estará publicada durante cinco años, entendemos que también es insuficiente y apostamos y animamos a este Gobierno que además apueste por publicar las facturas y las licencias urbanísticas de este Ayuntamiento. En cuanto a la gestión de la información, no se especifica en esta ordenanza. Nos gustaría saber y que se concretase quién van a ser los encargados y las encargadas de gestionar la información que va a ser publicada en los distintos medios que contempla esta ordenanza. Véase el servicio de atención al ciudadano, la página web municipal, el portal de transparencia, el archivo municipal, etc. Y todos los medios electrónicos que se habiliten. Así lo dice la ordenanza municipal. La unidad responsable va a ser la secretaría del Pleno. Sin embargo, ¿quién va a asumir la gestión de esta información que va a ser publicada? ¿Se va a hacer desde los trabajadores y trabajadoras del propio Ayuntamiento? Además, entendemos que es bastante contradictorio que, dado que nosotras y nosotros en la Comisión de Investigación de Legatec, por poner un ejemplo, hemos tardado hasta un mes en tener toda la información que hemos solicitado a este Ayuntamiento y a distintos organismos, dudamos que al final la información que obtenga la ciudadanía sea mucho más ágil. Y en cuanto a una cuestión fundamental por la que nosotras y nosotros hemos apostado desde el principio es por los presupuestos participativos, ya que el Reglamento de Participación Ciudadana apuesta por ellos, es una lástima que esta ordenanza de transparencia no apueste por unos presupuestos participativos en los que la gente pueda decidir en qué se gasta el dinero este Ayuntamiento. Muchas gracias. Vamos a pasar a votación. ¿Que se quede sobre la mesa este expediente o no? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? Pues entonces queda aprobado, se queda sobre la mesa. Pasamos al siguiente punto de orden del día.